Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es día miércoles 14 de agosto del 2024. El doctor Ramón Murre desde la ciudad de Miami. En este audio voy a tomar algunas decisiones con respecto a lo que está pasando con el bolcoteo de algunas personas que son submarinos invasivos para hundir la embarcación de la propia familia en alta mar. Quiero que estén atentos todos a este audio. Pero antes yo quiero darle las gracias a todos los donantes. Y digo donantes porque se están dependiendo simbólicamente de un dólar para agilizar la investigación de su proceso, lo cual no debe parar aunque traten de bolcotear el barco, aunque lo traten de hundir. No podrán porque nosotros contamos con las personas que de buen corazón, con fe y con conciencia de que esto hay que terminarlo, van a respaldar nuestros proyectos por encima de algunas personas que se opongan. Quiero darle las gracias a mi amiga Claudia Cos Rosario por su donación. también a Francisco Rosario, muchas gracias por tu donación. También para Manuel Santana, muchas gracias para Manuel Santana que envió 80 dólares. gracias Manuel que Dios bendiga a ti y a tu familia es importante que ustedes sepan por lo cual hay que terminar con esto miren yo tengo aquí dos audios que me enviaron los dos audios son de la central se le están mandando a su propia gente diciéndole que hay un pago y que manden dinero a la central que vayan a buscar uno unos códigos que por debajo de la mesa ellos están sangrando a la familia yo tengo los dos audios aquí si alguien quiere si no lo sacan porque no tengo permiso de sacarlo se lo puedo enviar para que ustedes lo escuchen porque cuando yo hablo aquí yo hablo con prueba igual que lo que voy a decir hoy del señor eladio la nasa que ustedes tienen que escuchar esto que yo tenía guardado abajo de tapado con una olla aquí así que la central está llamando gente y tengo los audios aquí que lo prueban y esos audios dicen que hay pago y ahora en agosto y que tienen que pasar a buscar unos códigos eso hay que pararlo ahí manolo también está hablando de gente de su área donde le están mandando a decir que hay pago y que manden esto y que manden aquello eso tenemos que pararlo señores voy con el señor elario minaya y es importante que ustedes entiendan esto porque señor elario elario minaya lo iba a demandar rafael rosario varga lo iba a demandar yo y también lo iba a demandar la hija de puerto real por mucha gente aquí por el que elario elario es un luchador desistimos de demandarlo pero elario señor minaya es un engendro del mismo mal del mismo sataná pero escuchen lo que yo descubrí que me mandaron el servicio de inteligencia con fuente de adentro de adentro de la central del derecho yo le dije a ustedes que yo tengo gente en la central del derecho gente que yo le pago yo no compro información para a los miembros de la familia rosario pero por lo que fuera yo sí tengo mi servicio de inteligencia miren la maldad del adiós es tan grande que tratando de torpedear como si fuera submarino y no lo de josé guillén el barco a donde estamos y uso de canada al den amparo miren ese audio que salió ayer que se filtró es obra de elario para tratar de comenzar a al den y amparo y meterle veneno en la cabeza y en su mente para que ella asuma una actitud de que nosotros no queremos que ella viaje yo dije desde el principio aquí calen y amparo era la primera persona que debía ir con jenny además de cuatro más personas yo lo dije aquí y he hecho llamado públicamente de lo que tengan genealogía y pasaporte porque porque nadie puede viajar sin pasaporte nadie puede viajar si no aunque tenga pasaporte si no tiene visa hay que buscar la visa pero nosotros no estamos pendiente avisa y pasaporte ahora simplemente llamado cuatro personas entre ellas lenny amparo y el lenny amparo me confirmó que ella sí tiene su pasaporte así que todavía no hemos recaudado para poder decir bueno vamos a arreglarte esto que hace falta esto toma tú toma tú toma tú todo eso son cizañas que el señor el adiós está tratando para hundir el proyecto y uso a la señora al en amparo para sacrificarla porque nunca ha sido amigo de nadie aquí este señor nunca ha sido ha sido amigo amigo de nadie voy a hacer un segundo audio porque quiero que todo el mundo escuche esto y en este segundo audio de hoy 14 de agosto del 2024 digo que el señor el adiós usó a la señora amparo una mujer honesta y seria la usó en su canada para destruir este proyecto los enemigos de la familia rosario son lo propio rosario son submarinos portorialistas que tratan de hundir cada día la embarcación para que nadie sepa qué fue lo que se hizo con la herencia de ustedes familia rosario mientras tanto ellos están ofreciéndole pago que no es verdad por debajo de la mesa y es importante que ustedes ustedes pueden entender que aquí cada grupo se ha convertido en un submarino hundidor de de embarcaciones y esto ha sido producto de puerto real puerto real hundió este barco estrelló este barco estrelló este barco estrelló el avión porque puerto real no sabe cómo salir del atolladero que se metió y tampoco va a hablar porque lo que tiene que hablar no le conviene decirlo y no lo va a decir y decidió cumplir su temporada en la cárcel para después salir sacudiéndose el polvo pero ustedes se han envalentonado y parece que ese plan no se le va a dar al señor puerto real y ustedes si quieren saber qué pasó con su herencia o con su dinero o con su mentira con la mentira que haya vendido puerto real aquí lo que pasa que estamos a punto de saberlo pero uno de los problemas que tenemos aquí que los enemigos más grandes que tiene la familia rosario son los propios rosario y eso es importante que ustedes lo sepan y así no vamos a llegar a ningún sitio ahora anoten bien en este segundo audio quién es el señor hilario minaya puesto aquí encima de mi escritorio por mi departamento de inteligencia y esta vez sale directamente de la central del derecho escuche bien y todos escuchen este segundo audio que podría ser historia miren el señor hilario minaya fue una persona desde el principio infiltrado por la central y con conocimiento del mismo doctor puerto real es hijo adoptivo de la que él dice que su madre que es heredera por lo tanto si él es adoptado según me dice la central del derecho gente infiltrado de la central del derecho que trabajan ahí con su documento si él es un hijo adoptado de la señora que está ahora como su madre entonces el señor minaya no es heredero de ningún lado por ningún lado así es que si su madre lo adoptó y no lo reconoció entonces él no es heredero porque la heredera según me dice la central del derecho es su madre fíjense yo no quería decirle esto pero en vista de que el señor hilario no no para de hacer mal tengo que hacerlo fíjense además de eso escuchen bien el señor el adió minaya sabía dónde se escondía puerto real mientras frenar el grupo burrondanga aquiles se mataban buscando día y noche el señor el adió minaya sabía dónde estaba escondido puerto real puerto real recolectó dinero para agarrar a puerto real y nunca lo agarró porque el detective que él buscó era un famoso detective que no era detective sino que era de la central del derecho y era amigo de puerto real y él le avisaba a puerto real cuando estaba cerca el grupo burrondanga como aquel día en una escuela que el grupo burrondanga iba a agarrarlo y el adió no apareció por ningún sitio y puerto real se escapó fue porque el adió le avisó al señor puerto real porque ese era lo que él hacía señores de esos trescientos setenta mil pesos que él recaudó a ese detective que se a ese detective que se probó y tenemos los 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 las pruebas del famoso recibo de de mascotas de cuadernos que le dio cincuenta mil pesos y que dijo que le costaba doscientos mil pesos ese detective él le dio cien mil pesos un recibo de cincuenta y otro de cincuenta pero adivinen que uno de los cincuenta que le mandó era para puerto real de ese dinero que le colectó el señor minaya le envió dinero cincuenta mil pesos a puerto real le dio cincuenta mil pesos al otro tipo que era de la central y que no es detective y todo el otro dinero el señor minaya se lo metió a la bolsa y con eso terminó su casa o lo metió en su casa así que ese detective no era ningún detective era una persona que trabajaba para puerto real dentro de la central del derecho así que es importante así que es importante que ustedes puedan entender todo el mundo le ha dado chance al señor minaya y hoy hoy tengo que revelar esta información directamente de la central y que lo escuche aquiles y que lo escuche el grupo burrondanga y que lo escuche frenar el adiós el adiós a los programas de frenar al programa de josep mejía el adiós iba mandado por puerto real fíjense que ese señor le decía de todo a julio ángel le decía de todo el programa de josep mejía y en la noche estaba como perrito faldero metido en el programa con josep mejía y yo le decía josep mejía una vez julio ángel dijo si el adiós minaya va al programa yo no vuelvo y aún así se la arregló para insultar de día a los miembros de frenar y en la noche irse al programa y sentarse ahí como una persona que no tiene vergüenza porque el malo es un sinvergüenza y como perrito faldero se quedaba en el programa de josep mejía era enviado por la central del derecho todo lo que se hablaba en el programa y todo lo que le confiaban al señor minaya en privado se lo contaba todo a la gente de puerto real puerto real ha estado muy informado con el caso del señor el adiós minaya ahora es importante que ustedes sepan eso y voy a hacer un tercer audio y último lo que quiero explicarle cuál es mi decisión en estos momentos audio número 3 hoy 14 de agosto miércoles del dos mil veinticuatro siguiendo con este informe de inteligencia fuente de la central del derecho el señor minaya el adiós siempre estuvo en contacto con la central del derecho y con puerto real aunque aunque le hacía creer a ustedes por otro lado que no a mí no me interesa que algunos aquí eh piensen que se le está levantando una calumnia el adiós no esos son fuentes de inteligencia todo el mundo aquí sabe que por plata vale el mono y yo tengo mi gente dentro de la central adentro y de ahí me dieron toda esa información del señor minaya porque aquí por la plata vale el mono quien tiene que probar todo esto es el señor minaya que siempre se pasa atacando a otro ahora es tiempo de que el señor minaya le dé la cara a la familia y se enfrente a la familia con esta información salida de la central del derecho ahora bien como la manzana de la discordia soy yo porque yo no soy heredero es muy importante que usted entienda que el señor minaya tampoco es heredero porque es un hijo adoptado y no reconocido tampoco ahora como yo soy el centro este proyecto no lo puede tumbar el adiós no lo puede tumbar nadie y como yo no estoy aquí buscando fama ni buscando preeminencia lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo aquí por mi inversión y por la gente que he cogido cariño porque fuera de mi coordinados aquí yo me he quedado aquí porque esto es una injusticia lo que ha hecho Puerto Real y yo nunca corro de las injusticias siempre seré un defensor de los pobres y cuando veo esas casitas de los verdaderos herederos aquí por allá por ese lugar de la barri y veo tanta gente sufriendo por eso por eso me he quedado aquí y por eso he repartido aquí casi 3 millones de pesos dominicanos que también voy a publicarle eh el año 19 el 20 el 21 el 22 el 23 y cuando termine este el 24 también para que lo vean porque yo hablo con pruebas no porque quiero hacerle daño a nadie sino porque me gusta que yo pueda probar lo que yo digo así que yo para que ustedes vean que a mí no me interesa ni protagonismo ni nada yo fui ideólogo de este proyecto pero aquí tengo tres personas responsables tres herederos la licenciada Jenny la licenciada Alén Amparo y el diputado Manolo son tres pilares de la familia yo me salgo hoy de este proyecto me salgo del proyecto de Europa ustedes tres guíen este proyecto sin mí para tranquilidad de todos ustedes de la familia y lo que como dice la dios no creen en mí a mí no me interesa que crean en mí crean en Arlen Amparo crean en Jenny crean en Manolo pero el proyecto se va a llevar a cabo y aunque yo hoy salgo del proyecto voy a estar dándole asistencia a Jenny y a Manolo y a Arlen Amparo pero yo no necesito ser un cabecilla aquí para que piensen que yo me voy a coger un centavo yo no necesito un centavo de ustedes aquí el que no le ha dado nada es el señor Minaya y es el señor que acusa a los demás de que se quieren robar la plata cuando él todas las que le dieron nunca dio un informe nunca dio aquí pruebas como hace Arlen Amparo esto se le entregó a fulano a donde están las mujeres con cáncer que le dio el dinero no se lo mandó a Puerto Real señores aquí les ven a ver se lo mandó a Puerto Real y cuando aquí le estaba cerca llamaba a Puerto Real para que Puerto Real se fuera así que yo me retiro del proyecto más no de la lucha por la familia Rosario y por esta familia y le demuestro a ustedes que yo no tengo ningún interés buscando nada aquí licenciada Jenny licenciada Arlen Amparo diputado Manolo ustedes son los encargados de ahora en adelante de este proyecto ustedes solito siganle enviando su cooperación a ellos y si alguien todavía confía en mí me la manda yo se la hago llegar a la licenciada Jenny que es la cabecilla de las finanzas y Arlen Amparo ahora es la vocera de este proyecto para que haga los audios de todas las donaciones que lleguen se le manda y Arlen Amparo porque quiero que sigan aunque me voy del proyecto quiero que sigan publicando todo limpiamente aquí así es que señores buenos días buenas tardes buenas noches estoy feliz contento no lo dejo a ustedes pero me salgo de este proyecto bendiciones para todos feliz día buenos días caramba se le felicita esta investigación que usted ha hecho porque así yo voy a recuperar mi dinero que tengo bastante dinero bastante dinero invertido que me quedé sin nada hasta sin carro me ha quedado por estar cotizando allá mandando que para esto que para el otro caramba lo felicito lo felicito de corazón lo felicito tremendo audio que usted ha tirado lo felicito uno aquí está supuesto a creer que el adió pero arlen tanto pero tanto él es el protector de ella que él vio que se iba a hacer una injusticia y que la íbamos a dejar íbamos a cambiar de planes y dejarla porque ya él vio eso todo porque él está aparte el ebrujo él sabía lo que estaba pasando por dentro entonces él se arriesgó a dañar el proyecto pero que no dejen arlen amparo fuera porque nadie más puede dar fe y testimonio de lo que pasa solo arlen amparo y él ama tanto que él no iba a dejar que eso pasara hablador sinvergüenza sartillado ladronazo usted nada más lo único que hay que hacer el adiós minaya Francisco Pichardo minaya es pedirle un estado de cuenta a través de la fiscalía o un juez para saber cuánto tú te han borsellado en los últimos seis años eso es lo que hay que hacer contigo todo el mundo que te ha dado un peso a ti aguantar debe llevar una querella y después pedir un estado de cuenta en Western Union para que vean cuánto tú te ha metido en los bolsillos canalla coño porque usted no quiere arlen tanto usted lo que está aquí es para destruir siempre lo dije señores tengan cuidado con con el adiós que el adiós está desfarcando esta familia y esa pendeja casa de seis habitaciones baños que tú tienes porque todo el mundo aquí la vio en la zapata yo voy a buscar el video cuando tú saliste mira mi casa que la tuve que dejar por este proyecto y enseñarte la casita toda este lengá con la mujer puerca sucia tuya que uno puede ser pobre pero no hay que ser puerco y aparte ladrón hablador malo malicioso entonces señores el adiós aquí se ha dado a conocer de que por tremendo líder y tremendo eh eh organizador y el muerto de la risa de todos ustedes que le mandaban su cuarto para él vivir bien y ahora quiere venir a meternos el cuento cuando él lo que no quiere que se sepa aquí lo que ha pasado porque hasta él va a caer recuérdense que se lo digo en este día de hoy hasta el ladio va a caer así que déjate de tu tu can y tu chodi que que tú querías arlen tanto a usted no le importa arlen a usted lo que le importa es destruir para que esta familia no sepa aquí coño nosotros no tenemos que darle aplicación a usted ni a nadie solo a lo que invierten que saben que saben que yo como heredera no me voy a vender porque aquí no han habido cuarto para comprarme tú te crees que a mí la gente no me llama háblame bonito a ver si yo caigo no yo voy a saber aquí lo que ha pasado gútenle a quien le guste y manden manden todo su caballo de troya y manden su mejor de diablo coño que cuando ya uno no tiene nada que perder se atreve a todo mi hijo está criado aquí coño se va a saber se va a saber la mentira coño así mismo así mismo como dijo Manny presenta todos los recibos de dinero que él ha devuelto el adiós preséntalo que doy pa ti hoy que doy pa ti por tú preséntalo que ver ahora no ese preséntalo de la el Gracias por ver el video.